La Superintendencia Nacional de Salud ordenó este 25 de enero de 2022 la liquidación de la EPS Comeba como protección a la vida y a la salud de sus afiliados, tras evidenciar la imposibilidad de corregir la crítica situación financiera en que se encuentra. En ese sentido, 14,387 usuarios de Comeba en Valle du Par, de los cuales 8,490 se encuentran activos, 532 activos por emergencia y 98 suspendidos en el régimen contributivo y los 5,267 registrados en el régimen subsidiado serán redireccionados este 1 de febrero a EPS receptoras en donde recibirán la atención integral. La Superintendencia de Salud indicó que los afiliados podrán verificar su nueva empresa prestadora de salud a través de los canales de atención de Comeba en sitios web de la respectiva EPS a la que pertenecerá en adelante. También será habilitado un espacio en los sitios web de la Supersalud en www.supersalud.gov.co y el Ministerio de Salud y Protección Social a través de www.minsalud.gov.co Cabe destacar que si algún usuario no se siente a gusto con la EPS asignada, contará con tres meses, 90 días contados a partir del momento de la asignación de la EPS receptora para pasarse a la EPS que desee, siempre y cuando preste servicios en Valle du Par, no cuente con alguna restricción para afiliar y opere en el régimen al cual pertenece, sea contributivo o subsidiado. La Administración Valle du Par en orden, desde la Secretaría Local de Salud y su componente de aseguramiento, estará atento a las solicitudes de los afiliados de la EPS Comeba en aras de brindarles una orientación que garantice la continuidad en la prestación de los servicios. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valle du Par Cesar, 316-808-7016.